Música Estamos hablando de todos estos sectores porque en esos otros lugares también se harán trabajos como estos. También en la zona de la avenida Menerio Almonte, conocido como la Doble Vía, Villa Olímpica, también en la Yagüita, el Embrujo Tercero, San José la Mina. Y esta zona de aquí, igual, Cuesta Colorado, el Inco, Las Palmas, Cuesta Colorado, entre otros. Son ajustes, son ampliación de las redes, sustitución de redes. Llevaba muchos años sin inversión y desde que llegó el presidente Danilo Medina, comenzamos a recuperar el sistema de agua potable. Pero eso no desde un día para otro, porque cada proyecto que se haga, desde los inicios, requiere tiempo. Una obra requiere tiempo su ejecución. Y hoy, con esta línea que estamos construyendo, vamos a completar 90 kilómetros de tubería en 5 años de gestión del gobierno de Danilo Medina. Y es que la población ha crecido de manera desorganizada y desorbitante. Entonces, nosotros tenemos que llevar el líquido a cada uno de sus hogares. Esta obra va a beneficiar a elegidos, a la Yagüita elegido y a otros sectores. Pero también va a beneficiar al parque más importante que se está construyendo en el país, que es el parque central. Las Calientes Las Calientes Gracias.